En este caso sí que niñas, abuelos, abuelos, padres y madres, que extreme las medidas de seguridad que no pasa el año pasado, podemos tener un percance bastante lamentable, y dígale a su compañero, por decirlo muy elegantemente, a su compañero señor Barbero, que esta vez tenga la misma intensidad que hace dos plenos cuando trajo aquí, vamos, le faltó traer el ejército para controlar nuestras intervenciones. Nada más, muchas gracias, insistimos, reiteraremos y seguiremos luchando por recuperar el recorrido total de la cabalgada. Muchas gracias. Gracias a usted. Yo recuerdo cuando era pequeña o adolescente que se sabía cuándo había llegado la Navidad porque había una campaña de los grandes almacenes que no lo anunciaban. Entonces cuando aparecía esa campaña en la tele ya sabíamos que la Navidad ha llegado. Bueno, ahora el Partido Popular es el que nos indica cuándo llega la Navidad, porque ya ha empezado en noviembre a traer la cabalgada. Sabemos que la Navidad durará bastante más allá de enero, no tengan ustedes la menor duda, así que disfrútenla porque por fin estamos en Navidad. Miren, yo les vuelvo a repetir, yo sé que a ustedes les interesa mucho hablar de los errores de este equipo de gobierno y asignarnos cosas que no nos corresponden. Unas cosas nos corresponderán y otras no. Y les vuelvo a recordar lo que pasó el año pasado con el recorrido. Este equipo de gobierno de esta Junta de Instituto hizo una propuesta de recorrido a una comisión de cabalgada. Se presentaron dos propuestas más de recorrido en esa reunión. Una otra propuesta de recorrido presentada por asociaciones y ustedes también hicieron la propuesta de recorrido histórica de todos los años de 12 kilómetros. Se pasó a votación y la propuesta que tenía este equipo de gobierno no fue la ganadora. Salió adelante la propuesta que por parte de una parte del tejido asociativo, que apoyó el resto del tejido, fue la que se hizo, la propuesta que hicieron. Y la propuesta de ustedes no recibió absolutamente ningún voto. Luego, vuelvo a insistir, no fue este equipo de gobierno el que decidió el recorrido. Fue la comisión de cabalgada.